Siguiendo con más informe regional y un poco, bueno, como decían los chicos en la editorial, estamos ya en las postremerías de las elecciones, de las PASO, ¿no? Un programa también que vamos a estar cubriendo el próximo domingo a partir de la hora 18, aquí por el 4. Y nosotros un poco llevando de información, ¿no? Ya en estos últimos días, en lo que tenga que ver con el aporte desde lo constitucional, básicamente. Y, bueno, agradecer siempre al doctor José Luis Alonso, procurador, obviamente, que nos acompaña y que nos ayuda a entender un poco todo lo que es este derecho cívico, ¿no? Que tenemos los argentinos, que se trata el momento de sufragar. Es el único momento donde todos somos iguales. Es el derecho que nadie da, aunque hay mucha gente que por allí está enojada o alguna apatía, ¿no? Con la dirigencia política, con determinadas políticas del país, ¿no? Que han llevado un poco a unos trascismos, como solían decir en la antigüedad, ¿no? Una situación económica, compleja, donde, bueno, la lucha es a destajo, ¿no? Lo que tiene que ver con la pobreza, la indigencia, el desempleo, la inflación. Esto es una lucha constante y, bueno, allí cada uno de nosotros tenemos ese derecho de, por lo menos, elegir oponer las autoridades. Lo vamos a compartir, entonces, darle la bienvenida al doctor José Luis Alonso. Gracias, doctor, por estar allí. Y, bueno, un poco en lo que tiene que ver qué nos dice el derecho, por sobre todas las cosas, para los candidatos ya de cara a la veda electoral que vamos a tener en los próximos días. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en plena campaña, en la campaña electoral, con una gran abundancia de publicidad y oradores y propuestas. Bueno, todo eso va a llegar a su fin el día 10. El día 10 a las 8 de la mañana se termina ya la emisión de publicidad y propaganda electoral y comienza esa veda que muchas veces vemos y no entendemos bien o no entendíamos, hasta no estar ilustrado al respecto, de que en las redes sociales se sigue con una publicidad. Bueno, la veda es en los medios de comunicación, en la vía pública, etc. A partir del día de la elección, sí, comienzan los derechos ciudadanos de elegir y ser elegidos y frente a eso tenemos un reglamento. Tenemos un reglamento que en estas circunstancias, frente a esta pandemia, ha tenido la excepción de tener la autoridad electoral de que dictara un protocolo. Un protocolo de votación, un protocolo para los lugares de votación y un protocolo para el momento de emitir el sufragio y luego también para el escrutinio. Es decir, en cuanto al protocolo, obviamente concurrir al lugar de votación con tapabocas, con barbijo, guardar la seguridad y la higiene personal en las manos, estar cubierto el rostro, desde el nariz a mentón, arrimarse a su mesa del lugar de votación y tener siempre una distancia de dos metros. Obviamente antes de entrar al lugar y a la sede de votación va a haber elementos de aseo y de higiene para prevenir y cuando uno llega a su momento de elección, tanto en la elección provincial y en el caso de la nacional, va a tener que retirar el sobre, no se lo van a dar en la mano, va a haber un lugar, un receptáculo donde van a estar los sobres para emitir, guardar ahí el voto en el caso de la elección nacional. La persona va a retirar, previo a haber dejado su documento de identidad sobre la mesa, en un lugar también que el presidente de mesa y las autoridades de mesa le van a indicar, va a retirar el sobre, va a entrar al cuarto oscuro y bueno, aquí también hubo una publicidad falsa en que no se podía cerrar el sobre con saliva. Bueno, hoy la autoridad electoral emitió un comunicado de que no, que eso es falso, de que en lo posible hay que resguardar la forma de doblar la solapa del sobre dentro del cuarto oscuro con el voto adentro, tratar de llegar a la urna con ese sobre y la solapa cerrada, que no se vea el voto que se va a emitir para que no sea un voto cantado y emitir su voto. Quien lo cierre con saliva, un método rudimentario, bueno, no le va a ser anulado el voto, no le va a ser anulado el voto. Una información falsa que surgió. Perfecto. Doctor, consulta también, bueno, perdón, quería consultarlo también sobre el tema de autoridades que han, si se quiere, rechazado o han desertado a último momento. ¿Qué pasa con esto, no? Si se va a tomar nuevas autoridades, está previsto. Fue un hecho notorio, pero de todas formas tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La autoridad electoral en el mes de julio, por cronograma, citó mediante telegrama, en el caso nuestro provincial, 22.000 telegramas a miembros de la comunidad educativa. Se tomaron las previsiones para que esos miembros de la comunidad educativa y sobre todo aquí en la provincia tuvieran las dos dosis de vacuna. Es decir, se adelantó el cronograma incluso de vacunación a ese sector. Obviamente puede suceder de que el telegrama no llegue a destino o si llega la persona a lo mejor cambió su domicilio. Bueno, todas esas contingencias, hubo tiempo dentro del cronograma para ir sustituyendo. Pero debemos recordar lo siguiente. Hay una ley en vigencia. El hecho de ser designado autoridad de mesa es una carga pública. Esa carga pública no por cualquier motivo se puede dejar de lado. Es decir, tiene que ser justificada. La justificación se debe presentar frente a la autoridad electoral. Y hay sanciones graves para quien elude la obligación y la carga de ser autoridad de mesa. Lo cual nos pone dentro de una normativa que indica que esa persona que ha sido designada y que por algún motivo el día de la elección o por tener una enfermedad o por no poder concurrir, debe justificar frente a la autoridad electoral su no concurrencia. Frente a esto hay alternativas. Las autoridades tienen alternativas como para ir cubriendo esas vacancias que se van produciendo dentro del plantel de la comunidad educativa. Pero aún, si no alcanzara con eso, el responsable de cada local donde se va a emitir el sufragio, va a abrir una nómina, una lista de contingencia con voluntarios que quieren ser autoridad de mesa. Recordemos de que mucha gente se anota como voluntario, quiere ser autoridad de mesa, va a la autoridad de la escuela, del lugar de votación y se anota en una lista voluntaria. Y va a ser llamado o con anterioridad o el mismo día del sufragio. Bien. Doctor, vuelvo con el tema de aquellas personas que no van a votar y no lo pueden justificar al no voto. ¿Tienen sanciones punitorias? ¿Siguen ese monto en dinero? Sí. Estábamos hablando de autoridades. Las autoridades tienen hasta prisión prevista en caso de que injustificadamente no asistan. En cuanto al votante, tiene 60 días para justificar su no voto. Es decir, supongamos un votante que ha viajado por cuestiones familiares o lo que sea, está a más de 500 kilómetros. Se debe presentar frente a la autoridad competente, pide una certificación y luego a su regreso tiene 60 días para justificar ante la Cámara Nacional Electoral la no emisión del sufragio. Porque sí, tiene sanciones y tienen multas. En el caso en que el que le está hablando pertenece al plantel de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tradicionalmente ha abierto unas oficinas y empleados especiales para tomar esa justificación de no voto y remitirlas a la Cámara Nacional Electoral. Y si no, el propio interesado puede... Puede ser un caso de enfermedad también, el mismo día de la votación. Entonces hay que ir a la autoridad sanitaria, pedir ahí una certificación y luego se presentará para poder justificarlo. Doctor, vuelvo con el tema de coronavirus. Estoy transitando la enfermedad. No estoy obligado a ir a votar, pero quiero votar. ¿Cómo me debo manejar ahí? Bien. Si uno tiene síntomas frente a la enfermedad, va a haber también un delegado sanitarista frente a cada lugar de votación. Esa autoridad que se constituye en una autoridad sanitaria tiene las instrucciones porque puede haber síntomas leves o puede haber síntomas que se confundan con COVID. Y va a haber, obviamente, los lugares dentro del protocolo sanitario que se tiene previsto. Los lugares van a estar distanciados, aireados. Es decir, se le va a permitir el voto. Obviamente que ya frente a un caso notorio y un caso de casi inmovilidad, el mismo interesado no va a llegar al lugar de votación. Pero no se le puede prohibir el voto a quien tiene algún síntoma, tiene la autoridad sanitaria la que lo va a resolver dentro de las instalaciones de votación. Perfecto. Y otro de los temas, cuando voy a votar con el tema del tapabocas, ¿la autoridad me puede pedir que me lo saque, que me lo baje? No, 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 no. Sí, la autoridad, perdón, había entendido mal. La autoridad de mesa le puede pedir con el distanciamiento debido y para corroborar identidad que muestre su rostro. Pero es momentáneo y es hasta que la autoridad corrobora eso. Luego de eso es obligatorio tener el tapabocas y la cara cubierta, obviamente, en prevención. También en el caso de las votaciones nuestras provinciales, que son manuscritas, es decir, que hay que marcar en la planilla respectiva de votos, la autoridad nacional aconsejó y pidió que cada votante se lleve su propio bolígrafo. Puede suceder que alguien se lo olvide, se le rompa. Entonces también está previsto dentro de un kit sanitario que se le va a dar a las autoridades de mesa en los elementos sanitizantes. Y si se le es prestado un bolígrafo por parte de la autoridad de mesa al votante, se tiene que sanitizar previamente. Luego de emitir el voto también se debe sanitizar ese bolígrafo utilizado. Perfecto. Doctor, ¿quiénes están obligados a votar, digo, a nivel provincial y a nivel nacional? Las edades. Bueno, a nivel nacional, recordemos que está habilitado el voto joven, que son los jóvenes empadronados, que figuran en padrón, que tienen de 16 a 18 años. Y es un voto opcional. Es decir, esos jóvenes, si quieren ir a votar, pueden ir. No es obligatorio para ellos, pero está previsto dentro del plantel de votación. Para el resto, la votación es obligatoria desde los 18 años en adelante. Pero hay un eximente por edad que es desde los 70 años en adelante. Cumplido los 70 años es opcional para el votante. Si quiere ir a votar va y si no, no emite su voto. No va a tener sanción. Perfecto. Doctor, ¿alguna otra recomendación que tengamos que darle a nuestros telespectadores en relación a esta elección? Que vamos a estar todos pendientes. Estamos muy pendientes porque, claro, si bien es un sistema, el de elecciones ya ágil para la Argentina, pero se suma al protocolo pandemia, ¿no? Se suma al protocolo pandemia. Sí, va a haber previsto un horario que todavía no está clasificado en forma estable, pero ya lo están anunciando las autoridades. Que es para la gente que tiene algún tipo de conmovilidad o tiene algún problema de desplazamiento. Va a haber un horario de 10.30 a 12 como para que se le facilite el acceso a las mesas de votación. También la OTSI. Sí, quería preguntar ahí, doctor. Ahí tengo que llevar una credencial, algo que me acredite, mi historia clínica, algo, no sé, para que yo tenga algún tipo de conmovilidad. Yo creo que sí, que va a haber que portar eso. Algunas personas por su movilidad en apariencia ya no es lo sospechoso de que quieran ganar un lugar como para ir. Pero yo creo que la autoridad sanitaria tiene ya las instrucciones y va a tener, o sea, obviamente, el interesado va a tener que llevar una credencial si tiene su credencial de discapacidad, que es muy común que la tengan portando y siempre estén encima. Pero yo creo que también queda al criterio y a la buena convivencia y a la charla que uno pueda tener con la autoridad sanitaria que está en ese momento destacada en la zona de votación. Es decir, se van a contemplar casos, casos por edades también. Yo he visto casos que el cuarto oscuro estaba en una planta alta y han bajado la urna hasta la puerta del lugar de votación. Se han trasladado las autoridades para que vote una persona de mayor edad y esto no en épocas de pandemia. Yo creo que ahora se van a contemplar muchos más estos casos. Y los lugares de votación sí van a tener el distanciamiento necesario. Dos metros entre persona y persona. Acá me queda una incógnita y la dejo planteada también para las autoridades, sobre todo de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario va a tener una cantidad de candidatos a concejales con una lista terrible, creo que son, no sé, más de 30, 40. ¿Cómo van a ser si cada uno pone un fiscal? ¿Dónde va a estar ese fiscal de mesa ubicado? Si hay un distanciamiento de casi dos metros por persona, nos vamos a dar cuenta el día de la elección. Doctor, agradecerle por su tiempo y bueno, seguramente ya la semana que viene vamos a estar analizando algunas de los grises que van a aparecer en este próximo domingo, seguramente, ¿no? Seguramente. Yo creo que la buena voluntad de todos, o sea, de las autoridades, de los votantes, de la comunidad, yo creo que con la buena voluntad que van a mantener y frente a esta pandemia que es novedoso y que es nuevo para muchos, yo creo que vamos a lograr tener un domingo y un día de votación como antiguamente decían nuestros abuelos, ¿no? Que era alegre poder ir a votar. Doctor, una consulta última. ¿Cómo consulto los padrones electorales? Bien, el padrón electoral es www.padron.gov.ar Ahí se ingresa y con el número de documentos, sexo, va a saltar. Hay que consultarlos porque hubo corrimientos de mesas, es decir, cuando veníamos acostumbrados a votar en una mesa determinada y en una escuela determinada. Con este corrimiento de mesas y de lugares y más el incremento que hubo en los padrones, lo aconsejable es ir previamente sabiendo donde uno, para no estar deambulando de lugar en lugar. Perfecto. Agradecido, doctor. Muy amable. No, no, a disposición. No, 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 a disposición.